Hola nenes, ¿qué tal? Antes de nada disculpadme por la malísima calidad del sonido, pero el micro no me llega hasta aquí, así que solo tengo el audio de la cámara y además estoy lejos, así que va a ser malo, pero bueno, vamos allá. Hoy os quería enseñar el fabuloso regalo que me ha hecho mi hermano por mi cumpleaños, es este espejo con joyero dentro, bastante grande. Y nada, si queréis verlo en detalle, quedaos y vamos a ver el vídeo. ¡Gracias por ver el vídeo! Bueno, pues no sé si el foco que he tenido que poner para iluminar un poco este rincón os va a dejar ver mucho, pero como veis, a una distancia de metro y medio, cosa así, me veo de cuerpo entero, hasta los pies. Así que a pesar de que el mueble, bueno el mueble y el espejo es de un metro veinte, es como si fuese un espejo de cuerpo entero. Y bueno, vamos para allá, tiene cerradura y no sé qué pasó cuando lo montamos, no sé si movimos un poquito la puerta, que iba perfectamente y ahora no cierra bien, pero cuando llegó estaba perfecto, os lo puedo asegurar, y bueno, así es por dentro. Como veis, ya lo he llenado, aún quedan huecos, pero vamos, lo terminaré llenando. Bueno, vamos a ver detalles. Aquí como podéis ver, tiene unos agujeritos y unas rayitas, para colgar pendientes y cosas así, cadenas finas, no sé, todo depende de lo que tengáis. Y bueno, tiene bastante para colgar y hay espacio suficiente entre las barras para poder colgar pendientes largos y que no toquen unos con otros. Bueno, tiene aquí esta barra, que es para pulseras o relojes o cosas así, yo es lo que tengo, pulseras y relojes. Luego por aquí, si los relojes se apartan, hay clavitos, bueno, alcayatas, que bueno, yo tengo colgado, tengo colgadas mis pulseras, y más abajo, más de lo mismo, más alcayatas, otro espacio, y más alcayatas, se enfoca bonita, no me falles. Bueno, todo lo que veis negro es terciopelo. Y por este lado, tenemos esta parte que está con los huecos para poner anillos, ya veis que ya he puesto unos cuantos. Esta baldita con más alcayatas para colgar los collares, esta se me ha quedado pequeña, esta parte. Tengo que tener dos o tres en cada alcayata, o incluso cuatro, pero bueno. Luego todo esto son cajoncitos de diferentes tamaños. Y a ver, aquí yo sí que he modificado alguna cosa, bueno, he modificado, añadido. Ay, que no llega la luz. A ver, aquí por ejemplo, aquí puse una esponjita de estas que se supone que es para poner anillos. Aquí, como veis, por aquí, las ondas. Esto es una esponjita de esas para tener anillos, que yo tenía de un joyero anterior. Y le he puesto aquí con mis pendientes chiquitines de rosca, porque no sabía dónde ponerlos sin que se mezclasen. Así que los tengo aquí. Más collares, porque no me caben colgados estos grandotes. Y bueno, por aquí es todo más o menos como viene en el mueble. Aquí he puesto un cojín. Esto es un cojíncito de los que vienen muchas veces los relojes. Que yo lo tengo con los broches. Me falta otro. Otro cojín. Ay, que se me va. Me falta otro cojín con más broches, pero tengo que encontrarlo. No suelo tener tantos joyeros hasta ahora, pues es lo que tiene. Y bueno, por aquí más collares que no me caben colgados. Más collares que no me caben colgados. Y aquí hay dos cajoncitos. En este yo tengo cosas que tengo que arreglar. Y en este, pues otro collar que no me caben colgados. Os quería grabar el montaje. Y de hecho, hay parte grabada. Pero la cámara se ha quedado sin batería. Yo no me di cuenta. Estaba emocionada y seguí haciendo los agujeros. En cuanto los tuve ya vino mi hermano y entre los dos lo colgamos. Y así se ha quedado la cosa. Esa parte no está. Pero bueno, os digo. Viene con la opción de colgarlo en la pared o con estos ganchos. Colgarlo de la puerta. ¿Qué pasa? Pues que el mueble pesa, porque pesa bastante. Y colgarlo de la puerta me parece mala idea. Porque por el peso puede llegar a descolgar la puerta y estropearla. Entonces no me gusta esa idea. Y al final lo que hicimos fue utilizar la opción de... Lo que hicimos al final fue utilizar la opción de ponerlo en la pared. El mueble lleva dos tornillos para colgarlo en la pared. Que se supone que uno va aquí y otro va por aquí, por detrás de este anillo. Y bueno, son unos tornillos rarísimos, que de hecho no sé ni dónde los tengo, que yo no he usado. En cambio, para colgarlo de la puerta lleva cuatro tornillos. O sea, los ganchos llevan cuatro tornillos. Uno aquí, más o menos. Otro por aquí. Otro por aquí. Y otro por aquí. ¿Vale? Entonces, aprovechando que el mueble tiene esos cuatro hoyos y que no me gustaban los tornillos que traía el armario para colgarlo en la pared. Pues nada, cogí otros. Cuatro tornillos largos del número 6, cuatro tacos y tiramillas. Y bueno, que piense ahora, más o menos, esa es la información principal. A ver si me puedo poner que lo veáis un poquito mejor. Está súper bien. ¿A que no lo he dicho? Es de Amazon. Así que llego a casa rapidito, rapidito. Viene montado, cosa que me encanta. Bueno, eso ya lo veréis o ya lo habréis visto. O sea, la verdad es que me encanta. A pesar de que no sé por qué, si es que hemos cedido la puerta o qué. Se supone que va, tiene imanes para cerrar. Pero no sé qué hicimos cuando lo montamos. Le cerraba la mar de bien y fue... Voy a ponerlo, ¿veis? Ese me abre. Pero bueno, como lleva... A ver, que no puedo. Bueno, lleva dos llaves. Luego solo tengo puesta una porque si pierdo una llave y están juntas las dos, pierdo las dos. Así que la otra está en... Con otras llaves, guardada. Y esta la he dejado puesta para poder cerrarlo. Y bueno, pues eso. Este es mi regalito. Y me encanta. Y adoro a mi hermano. Ya lo adoraba antes, ahora más. Y lo he dicho como veis. A pesar de ser de un metro veinte y que no llega al suelo. Es un espejo de cuerpo entero. Y nada, eso es todo. Espero que os haya gustado. Disculpad la malísima calidad. El foco que... A ver si me pongo aquí. Lo tampoco, vale. La malísima calidad del vídeo. Mi tembleque de manos. Y todas esas cosas. El foco que he tenido que poner. Bueno, de lo que veáis en el espejo, por favor, no hagáis caso de nada. Porque he sacado trípodes. He sacado focos. He estado mirando a ver cómo podía hacerlo para iluminar este rincón. Y bueno, esto es lo que hay. Tampoco me llega hasta aquí el cable del micro. Así que solo tengo el audio de la cámara y veremos lo que sale. Sea como sea, espero que lo podáis soportar. Venga, pues lo he dicho. Un like si os ha gustado. Compartid. Comentad. Y nada, yo ya me callo y me despido. No sin antes recordaros que si queréis, nos vemos pronto en un siguiente vídeo. Chao. 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 ¡Gracias!